De aprobarse la ley Renacer en los Estados Unidos, Nicaragua estaría en un altísimo riesgo con su principal socio comercial, expone el ex canciller Francisco Aguirre Zacasa. El contrario a lo que pasó con el NICAC, que duró entre discusiones y presentaciones más de dos años en cuajar y en ser aprobado y firmado por el presidente o la Casa Blanca, este caso podríamos tener una mecha mucho más corta. La ley Renacer, en terminología que nosotros los nicaragüenses conocemos, está val en boca, en otras palabras. No es que estamos esperando meses para que o se apruebe o se descarte. Yo creo que lo que va a determinar eso es lo que ocurre en mayo con las reformas electorales. Te repito, este es un momento complicado para Nicaragua. Una de las cosas que más me preocupa a mí en lo personal es que en esa audiencia que se dio en el Senado norteamericano, algunos de los que llegaron para hablar del tema de Nicaragua, hablaron por ejemplo de la suspensión de Nicaragua del DR-Casta. Deslindó al ejército de Nicaragua de cualquier responsabilidad en la represión contra el pueblo durante el 2018 y por tanto cualquier sanción sería injustificada según su criterio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que en Nicaragua algunas personas que están buscando cómo hacerle daño, digamos, a todo el gobierno de Nicaragua, han cambiado la palabra para policiales, para paramilitares, dando a insinuar así de que el ejército participó en la represión. Y eso es algo que nunca lo han dicho aquellos responsables que han hecho estudios sobre la violación de derecho humano en Nicaragua. Y eso que te estoy diciendo yo a vos, Marco, es algo que no solo le digo yo, sino que personas serias como Mario Arana, que es el presidente de Amcham y Abil Ramírez, que fue ministro de defensa en la época del gobierno de Enrique Bolaño. O sea que los tres somos personas que lo que pretendemos es que se haga el trabajo de análisis de una manera seria y que no vayan a caer en la trampa los norteamericanos de sancionar a instituciones o a individuos que en realidad no tuvieron vela en el entierro de lo que ocurrió en el año 2018. Marcos Medina, Noticias 12.